Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Con arpas de diez cuerdas y laudes, sobre arpegios de cítaras, tus acciones, Señor, son mi alegría. Y me júbilo las obras de tus manos, qué magníficas son tus obras, Señor, qué profundos tus desirnos, el ignorante no los entiende. Ni el necio se da cuenta, aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores. Los malhechores serán destruidos para siempre, tú en cambio, Señor, eres excelso por los siglos, porque tus enemigos, Señor, perecerán. Los malhechores serán dispersados, pero a mí me das la fuerza de un búfalo, y me unges con aceite nuevo. Mis ojos despreciarán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro de Líbano, plantado en la casa del Señor. Crecerá en los atrios de nuestro Dios, en la vejez seguirá dando fruto. Y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo. Que en mi roca no existe la maldad, gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Por la mañana, proclamamos, Señor, tu misericordia, y de noche, tu fidelidad. Dad gloria a nuestro Dios. Escucha cielos y hablaré, oye tierra a los dichos de mi boca, descienda como lluvia mi doctrina. Destile como rocío mi palabra, como llovizna sobre la hierba, como hervallo sobre el césped, voy a proclamar el nombre del Señor. Dad gloria a nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas, sus caminos son justos, es un Dios fiel sin maldad, es justo y recto. Hijos degenerados, se portaron mal con él, generación malvada y pervertida, así le pagas al Señor. Pueblo inicio e insensato, no es el tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó. Acuérdate de los días remotos, considera las edades pretéritas, pregunta a tu Padre y te lo contará. A tus ancianos y te lo dirá, cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad, y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Dios. La porción del Señor fue su pueblo, Paco fue el lote de su heredad, lo encontró en una tierra desierta, en una soledad, poblada y aullidos, lo rodeó cuidándole, lo guardó como a las niñas de sus ojos, como el águila incita a su unidad, recolando sobre los polluelos. Así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo, no hubo dioses extraños con Él, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Dad gloria a nuestro Dios. ¡Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra! Señor dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre, en toda la tierra! Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que te acuerdes de Él, el ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo. Las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar, Señor dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre, en toda la tierra! Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos amé. ¡Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra! Brotará un renuevo del tronco de Gesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de prudencia y sabiduría, Espíritu de consejo y valentía, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Le inspirará el temor del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti, amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor.